¿Qué es el Juzgado Tercero? ¿Qué asumimos? Y bueno, ya respetamos la decisión, no la compartimos. Vale señalar y hacer claridad que en ningún momento el juez consideró que había obstrucción a la justicia ni el tema relativo al peligro para la comunidad. Básicamente el argumento del juez se basó en decir que por el número de delitos y porque atendiendo a que supuestamente se alegan menores víctimas hay una prohibición expresa por parte del Código de Infancia y Adolescencia. ¿Media aseguramiento dónde? En Sabana Larga. En la cárcel de Sabana Larga. Sí, en la cárcel de Sabana Larga. La decisión del día de hoy pues no nos sorprende, consideramos que hicimos la tarea, lo que nos correspondía, que atacamos la inferencia razonable de autoridad o participación, pero repito, es respetable la decisión del señor juez, no la compartimos pero nos corresponde acatarla, estamos en un estado de derecho. Y bueno, pero repito, esto no significa que sea el fin del proceso, esto apenas empieza. ¡Gracias!